Hola familia Detectón, hoy les traemos una noticia muy preocupante, porque recientemente un programa de televisión peruano ha animado a sus telespectadores a robar la Eucaristía, el sagrado cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo la especie del pan, para poder realizar un ritual. Pero antes de pasar a explicar en detalle todo este asunto, les comparto el vídeo. Hay que sumergirlo y poner una hostia. Agua bendita, una copa igual, tal cual. Sumerges la foto de la persona, rezas a esa persona, te vas a la iglesia, es tu sacrificio, y le pides la hostia. Si no te lo den en la mano, bueno, te lo sacas, pero yo les voy a decir traten de hacerlo, no el domingo, sino ir el sábado, porque el domingo uno tiene que recibir lo que debe ser. Eso es un sacrificio y también de la cólera que tú tienes, a pesar de todo, tú estás haciendo un sacrificio para él. Entonces es una regresada, entonces por eso no a veces tenemos que hacer cosas malas. Poner una hostia, agua bendita, nos recomienda esta mujer. La polémica se desató durante la emisión del vídeo podcast Mujeres de la PM, conducido por las conocidas actrices Rebeca Scribens, Katia Condos, Yanela Neira y Almendra Gomelsky. En el programa del 27 de diciembre, Erika Serrano, instó a sumergir una hostia consagrada en agua bendita junto a una fotografía de una persona y posteriormente llevar a cabo un ritual. El padre Luis Gaspar, doctor en Derecho Canónico, denunció esta incitación al sacrilegio en su cuenta de Twitter, señalando que lamentablemente la vidente incurre en fomentar el sacrilegio, induciendo a que las personas vayan a misa, tomen la hostia consagrada en sus manos para llevarla a casa a hacer el ritual. El Código de Derecho Canónico, que rige las leyes de la Iglesia, establece claramente en el Canon 1382 que aquellos que profanan las especies consagradas o las retienen con propósitos sacrílegos incurren en una excomunión automática reservada a la sede apostólica. Es decir, se trata de una ofensa grave que tiene consecuencias espirituales muy serias. El padre César Valdivia, párroco de la parroquia Divino Niño en Lima, Perú, fue aún más enfático al condenar estas recomendaciones. Hizo hincapié en que utilizar la sagrada comunión en prácticas de brujería es un sacrilegio de la peor índole. El sacerdote subrayó que no existen brujos o brujas buenos o compatibles con la fe, ya que toda brujería actúa en contra de Dios, consciente o inconscientemente, abriendo las puertas a la acción del demonio en la vida de las personas. Además advirtió sobre el peligro de que estas prácticas engañen a quienes intentan combinarlas con su fe católica. El padre Valdivia concluyó su mensaje enfatizando que como católicos no pueden permitir esta grave ofensa contra Cristo y su fe. La Eucaristía es el tesoro más precioso de la Iglesia y las prácticas de brujería socavan la espiritualidad y el amor de Dios en la vida de quienes participan en ellas. Recientemente también se ha pronunciado la conferencia episcopal peruana en un comunicado en el que afirma, habiendo tomado conocimiento que en un videopodcast de un programa emitido por la plataforma YouTube el 27 de diciembre del año pasado, con el tema rituales para empezar bien el 2024, una persona que se dedica a la adivinación y a promover la superstición induce a las personas a ir a misa, recibir y llevar a casa la hostia consagrada para utilizarla con fines sacrílegos. Quiero manifestar a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad lo siguiente. Y en el punto 3 del comunicado firmado por Monseñor Héctor Miguel Cabrejos se dice, es lamentable, irreprobable, este hecho, con el que se incita a cometer sacrilegio utilizando el santísimo sacramento en rituales supersticiosos que contradicen y relativizan la vivencia de la fe y el compromiso de la vida cristiana. Y continúa el arzobispo declarando, le recordamos que el sacrilegio consiste en profanar, ultrajar y o tratar indignamente lo sagrado. Además, cometer sacrilegio es pecado grave y también un delito grave, y quien lo comete cae en pena de excomunión late sentencia, pena aplicada por el mismo hecho de cometer el acto, que alcanza a todos quienes participan de hecho de este sacrilegio. Por eso, invito a todos los fieles a no dejarse sorprender por personas malintencionadas que utilizan lo sagrado para fomentar rituales supersticiosos y sacrílegos, a la vez que los convoco a unirse en oración, reparar, vigilar y fomentar el amor a Cristo e Eucaristía. Y el arzobispo finaliza con estas palabras, finalmente invito a todos los sacerdotes del Perú a defender la Eucaristía y enseñar a sus fieles a defenderla de todo acto sacrílego. Sobre este tema, de robar la Sagrada Eucaristía, deben saber que existe un mercado negro para ello. El exorcista padre Aldo Buenayuto dice que el precio de cada hostia puede ir desde 80 a los 500 o 1000 euros en Europa. El precio depende del tamaño de la hostia, de la importancia de la iglesia de la que proviene y del sacerdote que la haya consagrado. Conseguir una hostia consagrada por el papa no tiene precio. Y si procede de la basílica de San Pedro, aunque haya sido consagrada por cualquier cardenal, tiene el mayor precio. Y también valen más cuanto más conocida sea la iglesia, más famoso sea el sacerdote que la consagra o más fama de santidad tenga. Las hostias robadas se profanan de diversas formas. Una forma es a través de misas negras, que son liturgias satánicas, que copian la liturgia católica pero la invierten. El rito imita, más o menos, el de la misa católica, con las oraciones recitadas en latín y otras lenguas. Naturalmente, en lugar de invocar el nombre de Dios, se invoca el de Satanás. Se invocan nombres de diversos demonios. Se recita el Padre Nuestro en sentido contrario y negativo. Se dice, Padre Nuestro, que estás en el infierno. Y también se lanzan invectivas contra Jesucristo. Y la hostia consagrada es utilizada de varias maneras, en prácticas sexuales, pisoteándola repetidamente con odio, escupiéndola, maldiciéndola, pero también las hostias se usan para rituales mágicos particulares. En 1273, en Ofida, Italia, una mujer, siguiendo indicación de una hechicera, robó una hostia consagrada en una comunión. La llevó a su casa y la puso al fuego con la intención de pulverizarla y ponerla en el plato del marido para hacerle una brujería para volver a conquistarlo. En ese momento, la hostia se convirtió en carne que derramaba sangre y, aterrorizada por lo que estaba sucediendo, envolvió la hostia bañada en sangre en un lino y la enterró bajo el estiércol del establo. Pero cada vez que entraba la mula, se arrodillaba mirando hacia donde estaba enterrado el Santísimo Sacramento. Y siete años después, la mujer confesó con pavor lo que había hecho. Y hay un caso que fue divulgado recientemente por el exorcista padre Stephen Rossetti, un diácono permanente que trabajaba como policía. También entró en el templo 40 minutos antes de comenzar la misa de las 5 de la tarde para prepararla. Y al entrar a la iglesia, se encontró con una joven que inexplicablemente estaba en el pasillo. Estaba pobremente vestida y se le acercó sonriendo. El diácono observó un tatuaje satánico en la base de su cuello, una cruz invertida. Y cuando llegó al lado, pronunció algunas blasfemias contra Dios y Jesús. Miró al altar para ver si el tabernáculo había sido perturbado o si había habido algún sacrilegio en el altar. Pero no había ocurrido nada grave. La joven llevaba un vaso en la mano, con un lirio adentro. Y el diácono le preguntó, ¿qué tienes en el vaso? Ella sostenía un vasito infantil lleno de líquido transparente y un lirio blanco que provenía del arreglo del altar. Y le contestó, es solo un poco de agua bendita. Y dijo una blasfemia. ¿Para qué quieres eso? Preguntó el diácono. Y le contestó, lo necesito para los exorcismos, soy una bruja, adoro a Satanás. El diácono metió la mano en la pila de agua bendita y se bendijo. Y ella lo insultó y le dijo que no la mojara con agua bendita. Del resto de la conversación surgió que buscaba acceso al santísimo sacramento y se conformó con el agua bendita. El diácono le pidió el vaso en su carácter de policía y le dijo que se fuera y no regresara. Y ella, conmocionada, obedeció de inmediato. Pero escribió en el cuaderno de intenciones, de oración, de los fieles, a la entrada de la iglesia, una invitación a orar a Satanás y disfrutar de la vida. Y garabateó blasfemias, un llamado a la quema de la Biblia. Salve Satanás, y Satanás te ama un poco. Luego el diácono diría que la mujer no era una loca, estaba alegre y sonriente, pero se notaba que tenía una misión. Y su presencia le hizo sentir la ausencia total de amor y bondad. Tenía un aura de malevolencia. Y confesó que fue la primera vez que sintió que alguien se deleitaba absolutamente con eso. Después le informó al párroco de lo sucedido, y éste le habló de un sacerdote amigo suyo, cuya secretaria parroquial resultó ser una sacerdotisa satánica que había tomado el trabajo únicamente para tener acceso al santísimo sacramento. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. En las pantallas finales les comparto el enlace a un vídeo sobre la masonería y su infiltración en la iglesia. Es de una conferencia del padre Alfredo Sainz, y les recomiendo a todos el verla. También les dejo en las pantallas finales un enlace para entrar en nuestro canal de WhatsApp, donde compartimos mucho contenido que no aparece en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.